Hola, ¿puedes creer que la serie de 2009, Las Muñecas de la Mafia, se estrenó hace 14 años? Muchos de nosotros crecimos con pantallas de televisión mostrando nuestras películas favoritas. Hoy, creo que sería divertido si te sentaras en el sofá con tu familia y vieras esta película nuevamente con todo el elenco de entonces y ahora. ¿Dónde están estos actores ahora? Ahora, ¿quiénes llegaron a la cima de Hollywood y quiénes lo lograron? La respuesta está en nuestro vídeo. Amparo Grisales nació el 19 de septiembre de 1956 en Manizales, Caldas, Colombia. Interpretó a Lucrecia Rivas, la exesposa de Braulio Bermúdez. Amparo Grisales interpretó a una muñeca delicada, bella, delicada, pero a la vez calculadora, ambiciosa y siempre vengadora. Ella actuó en 2009 a la edad de 53 años. Actualmente vive una vida feliz a la edad de 66 años. Fernando Solorzano nació el 14 de junio de 1963 en Cartagena, Colombia. Interpretó a Braulio Bermúdez, apodado el patrón gordito de Olivia y el norizón de Brenda, patrón del cartel de Sur, un hombre con mucho poder y dinero. Actuó en 2009 a la edad de 46 años. Actualmente vive una vida feliz a la edad de 60 años. Y Pedro, imagínate esta anécdota de Pedro. Cuando comienza a nacer la vaina, entonces, la cadena, el mundo, dicen, vamos a tener un tipo... Angélica Blandón nació el 23 de junio de 1983 en Medellín, Colombia. Interpreta a Brenda Navarrete, la norizona, como la llama Braulio, o la mona, porque además de Braulio, también la llaman uña y mugre y maniña Brenda, en la película de 2009 a la edad de 26 años. Actualmente vive una vida feliz a la edad de 40 años. Yo era vecino de Charisse León, yo nací a esa época. Ah, sí. Claro que porque yo hacía Lolita. Charisse, que era la antagonista. ¿Tienes mi motel? Ah, Dios mío. Sí, Charisse, ahí hablamos de eso. Yuli Feireira nació el 21 de abril de 1983 en Bucaramanga, Santander, Colombia. Interpretó a Renata Gómez, la culoncita, para Eric. Ella es la tonta del grupo. Los profesionales se meten en problemas y buscan ayuda en Brenda para casi cualquier cosa en la película de 2009 a la edad de 26 años. Actualmente vive una vida feliz a la edad de 40 años. Vimos al ginecólogo y el ginecólogo me dice, vamos a revisarlo a ver cómo está después de tantas veces ir, porque eso no fue como que ahí se murió. Nosotros escuchamos el corazón. Uno lo manda en el proceso. Alejandra Sandoval nació el 23 de agosto de 1980 en Tearacas, Venezuela. Interpretó a Violeta Manrique Viole con amigos y familiares o Violetica con su novio Giovanni. Desde temprana edad estuvo involucrada en el tráfico de drogas porque su padre era socio de Braulio y ayudó a su padre a dar a luz en la película de 2009 cuando ella tenía 29 años. Actualmente vive una vida feliz a la edad de 43 años. Nunca he sido víctima de algo así. Catherine Escobar nació el 16 de noviembre de 1982 en Cali, Colombia. Interpretó a Olivia Rengifo, Oli para amigos y familiares, Negrita para Braulio, La Doña y La Fiera para uña y mugre. La chica pertenece a la clase media, hermosa y ambiciosa. Su mayor deseo es convertirse en la esposa de un chico difícil y tener una vida fácil con todas las comodidades y privilegios en la serie de 2009 cuando tenía 27 años. Actualmente vive una vida feliz a la edad de 41 años. Un personaje que dejó como una lección y en esta segunda temporada lo refuerza. También es importante eso, las lecciones que da la vida esa. Vamos aquí, hablemos. Lilcon Palomeque nació el 20 de marzo de 1977 en Cúcuta, norte de Santander, Colombia. Interpreta Giovanni Rosales, procedente de un entorno de clase media-baja. Giovanni es un taxista con profundos sentimientos por Violeta Manrique, a quien ha conseguido a través de su humildad, sencillez y alegría en la serie de 2009 cuando tenía 32 años. Diego Vázquez nació el 24 de marzo de 1965 en Ibagué, Tolima, Colombia. Interpreta a Norman Alberto Zarama, el principal antagonista de la serie, el mejor amigo y socio de Braulio. Casado y con un hijo, es un hombre ambicioso, machista y sin escrúpulos en la serie de 2009 cuando tenía 44 años. Actualmente vive una vida feliz a la edad de 58 años. ¡Uy, ahí está Diego! ¡No estoy mirando! ¡Mi tío Diego! Estamos en la época más bonita. Estamos ya llegando a la Navidad, llegan las novenas. ¿Tú qué recuerdas? Julián Román nació el 23 de noviembre de 1977 en Bogotá, Colombia. Interpreta a Eric González. Apodado Lavado de Perros de Norman, por muchos es la mano derecha de Norman. También sirve a Braulio, pero es más fiel al primero que al segundo, haciendo todos los deberes sucios de ambos en la serie de 2009 cuando tenía 32 años. Actualmente vive feliz a la edad de 45 años. Aura Elena Prada nació el 2 de octubre de 1971 en Bogotá, Colombia. Interpreta a Manrique Carina, la dévota madre de Violeta y fiel esposa de Gregorio. Todos los que la conocen la consideran señora. Es decente, amable, educada y ama incondicionalmente a su familia. En la serie de 2009, cuando tenía 38 años. Actualmente vive una vida feliz a la edad de 51 años. Que es distinto al talento de los otros, no tenemos deberes como ciudadanos ni derechos como ciudadanos. Siempre hablamos de, no, 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 yo no sé números, yo no sé administración. Déjame saber quién es tu personaje favorito de la serie Las Muñecas de la Mafia y comparte tu opinión sobre los actores fallecidos dejando tus comentarios debajo del vídeo. Recuerda apoyarme dando me gusta, suscribiéndote al canal y presionando la campanita de notificaciones para recibir mis próximos vídeos. Gracias y nos vemos de nuevo.